hola cómo están soy isabel de cocina y más con mamita linda y quiero que por favor me disculpen por estar tarde con los vídeos pero siempre vamos a tener vídeos porque pasan bien ocupadas personas entonces quiero darles las gracias también por ver mis vídeos y gustarles y compartirlos y estar y ser mis seguidores entonces les traigo una unos frijoles pintos fritos persona tiene que ser refritos no porque lo vamos a para las siguientes cosas entonces yo lo que les quiero decir es que les traigo acá voy a poner un poquito de esta pasta de tomate que dice tomato basil master y este es chef john y este es lo que vamos a hacer ahora vamos a utilizar un poquitito de ajo en polvo un trocito de tomate y un cubito de de como le dicen de este de vegetal a él encuentra en cualquier parte porque no le quiero poner del otro vamos a también utilizar aceite de oliva porque no estamos calentando nada fuerte y tenemos dos tazas de frijol pinto y les quiero decir acerca de este frijol pinto que este frijol yo no lo no le puse nada lo deje pálido 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 cuando los sancoche cuando los cosí yo solo les puse como le quiero decir lo básico las especies el ajo cebolla y ya y ya solamente eso entonces lo que les quiero decir yo es que vamos a darle color vamos a darle como quitarle esa palabra de sabrido no entonces aquí tenemos una cacerola ya que está en existencia que hice ahí el chicharrón hice un chicharrón para ustedes ya y le estamos poniendo fuego vamos a bajarle un poquito bajo porque tiene ahí tomatito rico entonces también vamos a utilizar esta licuadorita acá que tenemos que esto es para para cosas pequeñas no siempre utilizo cosas pequeñas en cosas pequeñas en recetas pequeñas vamos a poner un poquito de aceite como le dije vamos a utilizar aceite de oliva porque no es caliente estamos poniendo los huevos medios le podemos también para darle sabor a los frijoles le podemos poner un poquito de margarina simple aquí tenemos la margarina y todo eso va a estar bien sabroso entonces vamos a empezar con como dijimos con las cebollas y vamos a utilizar moderados porque los frijoles ya tienen todos donde van a hacer así como dicen moderados ya está todo ahí siempre usted va a utilizar poquito entonces acá tengo un perrito que no se separa de mí sabes no se separa de pidiendo mi comida y él tiene su comida entonces tiene acá se ve así porque la margarina se hace agua se hace a base de agua no siempre utilice todo que diga abajo en no lo importante es que usted utilice la margarina que sea el soy un bien nada o bajo yo siempre estoy pensando que digan soy aquí soy bajo no tiene soy una tiene también la otra que yo utilizo es la que dice libre de soya mira por eso no le boté lo que tenía ahí el tomatito y todo lo rico que estaba ahí siempre tengo vídeos así que tengo la cacerola algo sucia pero lo acabo de hacer y digo como vídeos no como usted observó que ya el tomatito ya está me le van a poner mucho tomate porque le dije que le voy a poner salsa esto es para darle tratar al frijol pinto porque bueno esto que están diciendo que el frijol en el restaurante se va a comer y el frijol desabrido el arroz no sirve bueno yo nunca pido frijoles ni arroz en un restaurante que les digo la verdad no yo nunca pido frijoles de comida en parte que yo no como un plato de comida entero yo solo comé un poquito cuando usted mira que está muy alto bájale el fuego y le van a quedar sabrosos verdad entonces aquí tenemos el cubito que está ahí ya lo tengo un poquito ahí es de vegetales de cilantro dice a veces me quiero usar otras cosas yo lo desabrido ya se le va a ir díganos vamos a hacer algo algo diferente ahora no porque estoy viendo que ya está todo listo vamos a destapar el bote le voy a enseñar como es que yo destapo este bote que está sellado porque no abro los botes hasta que los voy a utilizar le meto acá el cuchillo le hago acá esto tiene que hacer un cuchillo algo grueso miren ya solo le hice una vez ya se abrió vamos a ponerle una cucharada yo creo que ya está bien para quitarle lo desagrido a los frijoles no le voy a decir algo a mí mi frijoles no me está arriba porque yo los dejo deliciosos hasta son cochados les pongo de todo les pongo como se llama este que le voy a sacar unos frijoles también que le pongo caldo de ya está miren entonces miren para evitarlos que esta olla está en angostita lo que vamos a hacer es molerlos acá ahí los vamos a moler miren acá entonces lo que yo voy a hacer voy a incorporar el tomate acá recuerde que el tomate tiene que estar ya así a jugosito delicioso no para antes de incorporarlo acá esto lo estamos haciendo nosotros acá porque es más práctico ¿no? es poquito es algo fuerte la vista me quita la luz los frijoles vienen de relleno para acá esto lo vamos a hacer refritos usted ve que ya no se miran tan como dicen tan pálidos desabridos yo desde que los ancocho ya los dejo con color yo les voy a decir algo yo no hago solamente esta clase de frijoles yo hago de todo porque les voy a decir algo entre más oscuro el frijol más mejor es con el hierro lo que ya tiene acá aquí tengo páprica se me olvidaba le voy a echar lo que se llama una miseria pero se los voy a tratar de dar para que no diga que no le di la medida para no darle tanto el sabor le vamos a echar la cucharadita la media cucharadita aquí tiene miren esto lo vamos a echar no se lo he hecho toda acá es el sabor de la paprika acá hay nada no me gustan mucho los frijoles le pongo poquitos bueno ahí calcula usted pues la cantidad de frijoles que esté haciendo mira que sabor tienen y que rico huelen tengo que cambiarlo de cacerola porque esta cacerola quiero una más delgada cambiamos para una cacerola más como le dicen delgada porque ella me llevaría mucho tiempo en hacerla ellos han gastado un espacio de tres minutos ya están poniendo espeso recuerde que estos frijoles tienen que darle a sequitos porque son para mezclarlos con el queso y luego con sus pupusas ok acá estoy meneándolo porque no quiero que se me vayan a quemar como lo pasé porque esta cacerola es rápida vamos a ver están deliciosos esas pupusas a mi me quedan riquísimas porque si le voy a decir algo si usted ve que la pupusa está muy seca el chicharrón muy seco póngale más aceite vamos a darle un tiempito hasta que estén más secos ya nosotros estamos por finalizar los frijoles y le quiero decir que estos frijoles no tienen tiempo si ellos le van pidiendo aceite póngales aceite porque como es se llama oiga la palabra refrito eso es un refrito entonces le va a pedir aceite le enseñe un poquito haga el oito ahí acá en medio ahí y échale el aceitito y le pide aceite así ya lo tengo este frijol puede estarse su media hora ahí hasta que esté seco en una cacerola gruesa no se me da luego a mi en esta si o no me gustan esta cacerolita no se pero si esta es la perfecta para hacer los frijoles mi seni que marca es así que mi hija las compra ya ya casi se van viéndome él tiene que dársele vuelta así para acá así solo pero ahorita no está bien estamos solamente secando ellos ya no brincan para arriba ya no tienen agua ya están ya casi por estar y cuando ya esto ya terminan la cacerola así así es que ellos ya van a estar pero para las pupusas están muy duros entonces ustedes siempre estén los meneando ahí y hasta que estén ellos ya vienen ya casi volteando que los refritos esos son los refritos miren como van ya secándose y cada vez más secos y ahí van ellos estos van ahí revueltos con queso yo no le garantizo que el queso que voy a utilizar sea bueno porque el cuajata ahora tengo otro queso usted cuando quiera hablar de frijoles hábleme ahí coménteme el frijol refrito es así frijol frito volteado refrito este es el frijol refrito cuando usted quiera hablar de frijoles coménteme y yo le digo yo le dije hago frijoles diferentes le dije viste mira el ya no se mueve más quiere decir que y no le quiero poner más aceite no es que está un poquito acá haciéndose renuente no bueno el frijol ya está esto que está así como moist como veis aguadito algo así eso le va a dar un gran sabor a la pupusa le voy a dar una recomendación cuando usted busque queso busque de este oaxaca pero que diga acá dice whole milk bien difícil de leer pero ahí dice whole milk porque a mí las de principiantes con eso me salieron que se me estiraba el queso yo una vez vi un video no eso fue tiempo que vas a ver ya tiempo miren señores que hacerles así así los frijoles pero no vio la receta imagínate no hay que dar todo yo mi hijo como va a hacer mis frijoles mi papa cuando él se va lejos dígame como lo hacen los frijoles bueno mi amor aquí ya terminamos los frijoles y en otro video yo los estaré mirando y les voy a dar otra vez las gracias por ver mis videos compartirlos y suscribirse gracias por quererme tanto los quiero mucho también y espero que apoyen mi canal para que siga creciendo y también que me tengan mucha paciencia hasta que nos llegue el videito ahí se me están cayendo ya bueno los veré en otro video los quiero mucho hasta luego cuídense mucho olvidé decirles algo que el frijol recito no tiene no tiene tiempo no tiene tiempo porque él usted tiene que esperar que se seque y no pare de menear en el medio ¿sabes? para que no se le pegue siga meneando si se va a retirar bájale el juego bien suavecito y sígalo meneando no tiene tiempo él hasta que están así mire que sabroso usted mira ya no están esos frijoles como dicen sabrido sabrido yo no sé ni sé qué palabra es bueno ay Dios mío a ver de dónde están en tantas palabras